Bueno, continuamos en esta edición de Central de Noticias, en este nuevo segmento y como se lo habíamos prometido, hoy con invitado especial aquí en En Piso. Pero antes de presentarlo, le vamos a contar de que vamos a estar dialogando sobre una disciplina que se llama Powerlifting y que es una disciplina relativamente nueva, como decíamos con mi invitado aquí fuera de cámara. Tiene que ver con levantamiento de pesas, pero es levantamiento de potencia, es una de las modalidades del deporte de fuerza que consiste justamente en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos, que es peso muerto, sentadilla y press de banca. En cada uno de ellos el Powerlifting va a trabajar con un grupo muscular diferente. Sin duda que esto aumenta la fuerza física, aumenta el desarrollo de los músculos también y mejora la fuerza mental a base del esfuerzo. Es como lo decían también algunas características que recabamos cuando comenzamos a investigar sobre esta disciplina. El riesgo de lesiones contra todo lo que se cree mínimo y ayuda a prevenir también diferentes enfermedades como lo son todos los deportes. Así que le vamos a dar la bienvenida a mi invitado de hoy, que es récord mundial de peso muerto, récord mundial de sentadilla, récord mundial de total de kilos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Alejo Bruns López, que ya está con nosotros aquí. ¿Cómo estás Alejo? Bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Contanos qué edad tenés primero, Alejo. Tengo 18 años. 18 años, ¿eh? ¿Y cómo fue que llegaste a esta disciplina? ¿Cómo fue que te llamó la atención? Bueno, arranqué en diciembre, estaba entrenando en un gimnasio y conocí a un entrenador que practicaba esto y dije, bueno, esto me gusta. Y me dijo, está fuerte, tenés condiciones. Y bueno, le empezamos a meter. En diciembre tuve mi primera competencia con él. Y después de esa competencia, conseguí otro entrenador y es con el que estoy preparándome ahora para el mundial. Y vos decís recién, tenés condiciones, te dijeron, pero ¿cuáles serían estas condiciones? Fuerza genética. ¿Tiene que ver con, digamos, el desarrollo físico? ¿Con el peso de la persona también o no? Sí, relativamente sí. ¿Cuál sería el peso ideal en este caso para este tipo de disciplina? Y entre 90 y 100 kilos es lo mejor. Sí, ahí estamos viendo, Alejo, una de tus presentaciones. ¿Esto dónde fue? ¿En Moreno fue esto o en Corrientes? Allí lo vemos. Eso es en mi gimnasio. Ajá. Que queda por calle Brown. Ajá, está muy bien. ¿Y cuántas horas por día entrenás? Alrededor de 3 a 4 horas. Y con el colegio, ¿cómo te manejás ahí? ¿En qué año estás? Estoy en sexto y voy a técnica uno, así que... Ah, se complica por ahí con el horario. Se complica bastante, pero sí. Voy relativamente después de las 10 de la noche a entrenar o a la siesta algunos días. Ajá. ¿Y 4 horas diarias lo haces? Sí. Bueno, contame, cuando empezaste a obtener estos resultados, me imagino que fue mayor la motivación también para continuar, ¿no? Sí, obviamente. ¿Tu competencia la primera dónde fue, Alejo? Fue acá en San Salvador, que fue en clausura. Sí. Y, bueno, para hacer la primera experiencia me fue relativamente bien. Hice 190 de sentadilla, 105 de banco y 205 de peso muerto. Esa fue tu primera salida, digamos, tu primera experiencia saliendo de la ciudad de Concordia. Y luego, ¿qué se presentó? Luego se presentó, bueno, el cambio de entrenador y una posibilidad de viajar a un nacional. Primero el clasificatorio, que fue en Moreno, en Buenos Aires. En el cual, bueno, realicé unos pares de récord también. Y luego de ese clasificatorio, me clasifiqué al nacional, que fue en Corrientes, el 19 de agosto. El 19 de agosto. Y ahí, con estos resultados increíbles, allí vemos también algunas imágenes, ¿no? Sí, eso fue en Corrientes. Ajá. Bueno, ¿te estaban entregando qué ahí, Alejo? ¿Un premio? La medalla y un diploma del primer puesto. Perfecto. ¿Te lo esperabas? Sí y no. Creía en mí, pero sé que hay gente fuerte también en el país. Pensabas que por ahí había mayor cantidad de participantes o de jóvenes que estaban con esta misma idea. Sí, pensé que sí, porque es una categoría bastante competente, pero de mi edad no hay mucha gente. Ese es el tema. Claro, dentro de lo que es tu categoría, vos me decías que es por edades, ¿no? Sí, por edad y por peso. En tu caso, ¿qué categoría sería? Yo soy de 18, 19, teenager y de menos 82.5 kilos. ¿Hay muchos jóvenes que se dedican a esto aquí en Concordia? Sí, de mi equipo hay bastantes. Somos unos 15, 20. Ajá. Y contanos un poco, Alejo, porque para poder conocer un poco más la disciplina y para poder un poco más entender, ¿no? Sí. Sabemos que la alimentación tiene mucho que ver con esto. Digo, ¿qué tipo de alimentación debes tener para lograr un mejor resultado? Yo ahora mismo me encuentro trabajando con un nutricionista que se llama Bruno Giordanengo, de Basalvibaso, y estamos trabajando para mantener el peso y ganar músculo. Y obviamente, además de eso, de la comida y todo, el tema de dormir 8 horas diarias. Sí. ¿Y se logra esto? ¿Se puede lograr esto, digo, con tanta actividad? Con ganas, sí. Sí. Sí, exactamente. Está muy bien. Y bueno, el peso, decías vos, que lo ideal sería entre 90 y 100 kilos, aproximadamente. Sí. ¿Y qué altura tenés vos ahora, Alejo? Yo mido 1.70. 1.70. Está muy bien. Alejo, y sabemos que, bueno, con este premio que obtuviste en Corrientes, este récord mundial, tenés la chance de participar en Brasil. Sí, exactamente. En Sao Paulo. ¿Cuándo va a ser esto? Esto es el 8 de noviembre hasta el 12. Y eso. ¿Y las expectativas? ¿Cuáles son? Y yo quiero ganar y representar el país como sea, pero se dará lo que sea. Sí. Está bueno también el hecho de que la gente apoye, ¿no? Este tipo de competencias, digo, en el sentido de los sponsors que quieran sumarse, lo pueden hacer, ¿verdad? Sí, obviamente. Todo ayuda es bienvenido. Claro que sí, para que puedan viajar y para que puedan representar de la mejor manera a esta disciplina y a nuestro país, que ni más ni menos. Así que, bueno, me decías fuera de cámara que tu familia te apoya y está muy contenta con lo que estás haciendo. Y está muy contenta y ni ellos se lo creen. Yo menos, obviamente. Nunca pensé llegar a un mundial y muchos menos de esta manera y representar al país. Es una locura para mí. Bueno, y digamos, ¿cuál sería tu sueño de ahora en más? ¿Por continuar con esto, tal vez? Continuar con esto, obviamente ganar el mundial. Ir, que es lo principal. Puede ganar. Enhorabuena. Sí, obviamente. Plus. Sí. ¿Me decías que estabas en último año o qué tenés pensado continuar estudiando? Ingeniería electromecánica. Está muy bien. Y con el deporte, ¿no? Sí, obviamente, sí. Seguir siempre. Bueno, muy bien, Alejo. Te deseamos la mejor de las suertes para esta competencia en Brasil. Y bueno, reiteramos una vez más que a aquellas empresas, comercios, que quieran sumarse a modo de sponsor, ¿dónde se deberían comunicar? A mi celular, que es 3454-269-122. Perfecto. Así que, bueno, de esta manera también brindándole un poco de apoyo a Alejo para que pueda participar en Brasil. Y seguramente con logros también, Alejo. Muchísimas gracias. Bueno, te deseo la mejor de las suertes. Muchísimos éxitos. Gracias. Bueno, muy bien. Nosotros continuamos con la información.